Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están aquí. A través de mi carrera hemos llegado a conocernos muy bien. Por mis discos, por mis actividades, por mis presentaciones personales. En fin, de veras que nadie está más convencido que yo de la importancia que tiene el público en el éxito de un artista. Y yo quisiera agradecerles a ustedes de una manera muy especial, con el concierto de esta noche. Ojalá y ustedes lo disfruten de la misma manera que yo he disfrutado todo su cariño y todo su apoyo. Muchas gracias y bienvenidos.